¿Con cuánto dinero te congelaron la cuenta? 12,144 dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Oigan, vamos a recibir una llamada de un smarter, de un socio smart que está muy molesto porque no le han pagado desde junio, julio del año pasado. Entonces, nos va a dar inclusive su número de ID de cuenta para esos que dicen, ¡Ay, no, es que tú no sabes de smart porque no estás ahí! Pues no, yo no estoy en smart, yo no tengo cuenta de smart. Pero la gente que tiene cuenta me está empezando a hablar y nos está dando estos testimonios. Si tú estás enojado con smart porque no te pagó y quieres dar tu testimonio, tienes pruebas y estás dispuesto a platicarnos para poderlo publicar, mándame un WhatsApp o búscame en TikTok o búscame en Instagram y con mucho gusto hacemos una llamada justo como la que vas a ver ahorita. Acompáñenme. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah, listo! ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Este, nomás pasándola. A ver, platícame ahora sí tu historia con Smart Plus. Ahorita tú no puedes retirar dinero, ¿verdad? Eh, no puedo porque la cuenta está en ceros. ¿Sacaste todo tu dinero o por qué está en ceros la cuenta? No. Resulta que yo hice el pago de mi... De lo que es el mantenimiento de mil dólares. Ajá. El 8 de julio. ¿De qué año? De 2023. El 8 de julio de 2023 pagaste un mantenimiento. Pagué mantenimiento. Pero como estaban ellos dándole mantenimiento a... Bueno, los pretextos que sacan de darle mantenimiento a su programa, este, no se reflejó. Entonces me dejaron la cuenta congelada. Porque como no vieron tu mantenimiento, como no vieron tu cuota de mantenimiento, te congelaron tu cuenta. Congelaron la cuenta y duró congelada desde el mes de julio. ¿Con cuánto dinero tenías en la... ¿Con cuánto dinero te congelaron la cuenta? 12,144 dólares. ¿Tú le metiste 12,144 dólares? No, yo había metido como 3,500, pero yo entré desde el 20 de... Fue el... Perdón, el 14 de septiembre del 2020. Ok, el 14 de septiembre de 2020, tú metiste 3,500 dólares y con el tiempo, ¿se hicieron cuántos? Se hicieron 12,144, 12,144 dólares. A ver, entonces 12,144, menos los 3,500 que tú le metiste, o sea, se hicieron, se generó ganancias por 8,644 dólares. Más o menos. ¿Y alguna vez los pudiste retirar? Retiré 200 dólares hace como 3 años. Ajá. Me los dieron en dos semanas. Fue el único retiro que hice. Hace dos años más o menos que hice el primer retiro y el único retiro. A ver, recapitulando entonces para que la gente nos pueda entender. ¿En qué año abriste tu cuenta? Fue el día 14 de septiembre del 2020. El 14 de septiembre del 2020 abriste una cuenta. ¿Con cuánto dinero? Abrí la cuenta con 995 dólares. Ese mismo día abrí un paquete de 500 dólares. Ajá. Y al tercer día abrí otro paquete de 1,000 dólares. Ok. Y hasta la fecha, o sea, siendo hoy 19 de junio de 2024, todo lo que has retirado, materializado, visto, dinero, son 200 dólares. 200 dólares. Ah, bueno, pero aparte, ¿en qué año le metiste otros 1,000 para pagar tu mantenimiento? El 8 de julio del 2023. ¿Y en todo 2023 no has podido retirar nada ni en lo que va de 2024? No, porque se congeló la cuenta, entonces se supone que yo debería de tener, porque yo tengo un esquema matemático, yo soy ingeniero, tengo varias especialidades, varios diplomados, en uno de ellos es de análisis financiero. Tengo yo una tabla donde tengo las fechas y le puse el rendimiento. Hasta ahorita debería yo tener aproximadamente un promedio de 28,000 dólares. Y no tienes nada. Nada. O sea, tú eres un usuario de Smart que puedes decir y que tienen las pruebas de que te estafaron. Así es, porque el día 12 de octubre, que fue cuando vaciaron la cuenta, yo estaba bloqueado en ese tiempo. La cuenta estaba bloqueada, no congelada, bloqueada. Como estuve insistiendo con tickets, estuve insistiendo con tickets, y tickets de un promedio de 8, 9 tickets, para que me reactivaran la cuenta y me reconocieran el pago de lo que era mantenimiento, pues me bloquearon. O sea, como estuviste exigiendo lo que era tuyo, te bloquearon. Me bloquearon más o menos como a principios del mes de febrero. ¿Quieres dar tu número de ID de Smart? Porque luego va a haber gente que va a decir, no, ese ni siquiera es miembro. Es el 258-298. ¿25-8-298? Ajá. Ese es tu número de cuenta de Smart. De cuenta de Smart. De la Universidad Smart. ¿Y qué le recomiendas a la gente que está en Smart Plus o que están medio desesperados porque no han podido recuperar su dinero? ¿Pero tú crees que vayan a poder sacar algo de dinero de ahí otra vez o ya no? ¿Tú qué crees? ¿Tú que sí eres Smarter? O sea, ¿tú que sí has estado adentro? Porque a mí me atacan y me dicen, es que tú no tienes cuenta de Smart, tú no sabes ni de lo que estás hablando. Pero bueno, tú sí. Lo que les recomiendo es que no entren, si van a entrar, si ya están adentro, saquen lo más que puedan. Pero el problema es que al ir sacando, pues están afectando a todos los que están adentro. Los que están adentro, que saquen lo que puedan, que no reinviertan. Y que si es posible, no metan gente, porque esa gente que vayan a meter por ganarse un bono del 10%, después se lo van a ir a reclamar en su cara. ¿Tú no inscribiste a nadie nunca? Jamás inscribí a nadie, porque yo sabía desde un principio que era Fonsi. Ok. Este, me di cuenta, más o menos a mediados del mes de septiembre, por parte de Godín, que es uno del youtubero, que empezó a analizarlo. Y empezaron a salir varias cosas que son extrañas. Extrañas como, por ejemplo, que Smart nomás había pagado su membresía, perdón, su lugar para tener el nombre, no me acuerdo. Ah, su dominio, sí, sí, sí. Su dominio lo había pagado desde el día 1 de julio del 2015 y vencía el 31 de julio del 2022. Renovaron al 31 de julio del 2022 y lo tienen hasta el 2024, el dominio. Sí. Pero, en el mes de septiembre, para ser exactos, el 10 de febrero, descayó la Conducef. Entonces, el día 28, perdón, el 24 de agosto del 2022, o sea, en ese año, más o menos, tres semanas después, sacaron los de Smart Plus. ¿Por qué? Porque ya no podían ellos seguir trabajando con Smart o sin Escorp. Ok. Sí, cambiaron el nombre de Smart Plus Escorp a Smart Plus. Entonces, le cambiaron el nombre y tiene su dominio desde el 24 de agosto del 2022 hasta el 24 de agosto del 2028. Ok. Bueno, pues, muchas gracias por tu testimonio y, desafortunadamente, pues, eres uno de los más que hasta la fecha no ha podido cobrar nada. Me dijeron que fuera a México precisamente a presentar la queja. ¿A México? A México. ¿En qué ciudad estás tú? Yo estoy en Guadalajara, Jalisco. ¿Y ahí no hay oficinas? Hay oficinas, pero aquí no arreglaron nada. Estargan con el Platino. El Platino no hizo nada. ¿Cómo se llama el Platino? Desconozco eso. Una señora me la presentaron, pero fue así de rápido. Nunca tome su nombre. Me la presentó mi asesor. Oye, ¿y tu asesor qué te dice? Pues, que vaya a México. Que me presente allá y que... ¿Cómo se llama tu asesor? O prefieres que no lo digamos. Ok, ok, está bien. Porque la voy a quemar. Ok, ¿y es mujer? Es mujer y no se vale. Pero si este... Ella me dijo que me fuera a México en estos días. Pero como están las cosas de que no han activado ni siquiera el botón de... Para sacar dinero. Ajá. Hasta el día de ayer todavía no estaba activado. No sé si ya el día de hoy ya esté activado. No. Tengo conocimiento de que no, pero yo creo que no lo van a activar nunca. Entonces, lo que estaba pensando que era meterle dinero al malo. Es ir a perder tiempo en la Ciudad de México. Yo me dedico a la construcción. Para mí un día perdido son mil, mil quinientos pesos. Claro. Y no es perder un día, es perder dos. O más. Uno de ahí de uno de regreso y a reclamar allá y hospedaje y todo. Y además no te van a resolver nada. Me sentaría más... Más feo. Porque si les digo a la familia que voy a reclamar algo y al rato que no, voy a hacer la burla de la familia. Ese es el temor de mucha gente. O sea, mucha gente por eso no denuncia. Porque les da vergüenza reconocer que los estafaron. No, el otro problema es que no se puede denunciar. Porque en México todo se paga. Es más fácil que dure dos, tres meses como le pasó a Ernesto Reséndiz. Que duró 90 días en la cárcel de Ecuador, para ser exactos, en Machala. Por el negocio que había hecho de I-Bainers Futur o IBF Internacional. Sí, este señor Reséndiz es un ratero, es un estafador internacional. Eso fue, lo pasaron 90 días del 4 de julio del 2014. Entonces, pues allá se vino para acá, sigue haciendo sus estafas. Y no le regresó el dinero a los demás. Claro. Pero yo esto, yo lo supe después de que había entrado. Sí, ya te enteraste demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero yo desde un principio, por los intereses y por lo que decían que hacían, pues se me hizo ilógico. Que iba a ser un ponzi. ¿Cuánto iba a durar? O sea, el tiempo lo decide. Entre más gente entra, más tiempo dura. Entre menos gente entra, es señal de que ya se va a terminar. ¿Qué es lo que le está pasando ahorita a Smart Plus? Que ya la gente no se mete, entonces ya no hay para pagarle más a la gente. Se detiene el flujo y todo se derrumba. Y los que tenían dinero ahí, ¿cómo te escucharon? Esas personas que dicen que le están pagando, son personas, las personas que dicen que están pagando son personas que tienen rango. Porque si saben que no les pagan a los que tienen rango, ya no van a meter más gente. Claro. Entonces, los que han estado cobrando poquito, mucho, nada, son de las comisiones por el rango que tienen. ¿Y por qué meten más gente? Porque si no metes más gente, no hay manera de generar más dinero. Así es, entonces, la otra gente que es la normal, común y corriente, que mete a alguna gente, no mete nada, son los que están esperando, estaba viendo que ahorita, las nuevas que pidieron a partir del día, que fue 15 de junio, que abrieron, no más lo abrieron y lo cerramos. Entonces, el pedimiento para que volvieran otra vez a meter solicitos, les están mandando fechas hasta septiembre. Sí, no, no les van a volver a pagar, o sea, no van a volver a ver su dinero, eso es un hecho. Así es. Oye, bueno, ya por último, para no quitarte más tu tiempo y agradecerte, tengo tu autorización para publicar esta conversación en mis redes sociales, ¿correcto? Lo que guste, redes sociales, si es lo que es meter en el noticiero, meterlo en el noticiero como llamada telefónica, te doy toda la autorización. Muchas, muchas gracias. En cuanto tenga el link, te lo comparto para que nos hagas el favor de difundirlo. Claro que sí. Muchas gracias y espero de verdad, digo, sé que no vas a recuperar ni un peso, pero espero que por lo menos a ti, para que te calles, te paguen, ¿sale? Mira, yo no me pesa los 3.500 que invertí, me pesa, que no lo haya tomado gente que la necesite, yo soy altruista, ayudo mucho a la gente con cáncer, soy parte de lo que es Nariz Roja, aquí en Guadalajara, que son niños de cáncer. Entonces, este, eso es lo que más me pesa, que no lo haya invertido en personas que en realidad lo necesiten. Sí, que, sí, tú preferirías haberlo donado a la caridad que haberse lo dado a una bola de rateros, pero bueno, tu intención era buena y ni modo, así pasa cuando sucede. Perfecto. Ok, te agradezco mucho tu, tu testimonio y en cuanto quede publicado, te, te lo mando. Claro que sí. Gracias. Buenito día. Bye. Pues por lo regular, este tipo de cosas las hago en la oficina, pero ahorita me habló alguien que vio uno de nuestros videos y me dijo, no, pues no tengo tiempo más tarde, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues vengo en el carro, pero de una vez. Y mira, se animó y así fue como, como obtuvimos este testimonio de un usuario de Smart Plus que no ha recibido dinero desde agosto del año pasado. Ahí está la fecha. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.